Hola, ¿cómo están? Quiero presentarles nuestro modelo Diagnostic, el cual pertenece a la línea de calzados CAT. El Diagnostic es un zapato certificado por la norma chilena de seguridad hecho 100% de cuero, tanto en su forro como en su cabellada, que es un cuero Crazy Horse, además de ser un zapato que es dieléctrico en su punto azul y resistente a los hidrocarburos en su punto rojo. El Diagnostic tiene una puntera hecha de acero, la cual cumple con la exigencia de la norma y esta resiste hasta impactos de 200 joules. Su suela, como pueden ver, tiene una evidencia hecha de evagoma y tiene la tecnología SRX, la cual es una resistencia extrema al deslizamiento, logrando así mayor seguridad. Para más información sobre este calzado u otro, no duden en visitar nuestra página web www.norsec.cr y estar atento a nuestras redes sociales. ¡Que estén muy bien!